Gabriela U, candidato a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes. Hola, soy Gabriela U, candidato a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes. Queremos un municipio con desarrollo y crecimiento. Iniciar no con grandes promesas, sino con acciones. Te invito a que conozcan nuestros proyectos por un municipio de acciones y no de palabras. Desarrollo económico, turismo y empleo. La creación de la Oficina de Proyectos Estratégicos es nuestro compromiso. Apoyar la incubación de empresas y formación de emprendedores, porque el empleo y las oportunidades deben llegar a nuestros jóvenes. Impulsarlos a ser empleadores y no empleados. Es muy importante impulsar el turismo en la región, los deportes extremos de aventura y el ecoturismo. generaremos nuevos productos turísticos, abriremos una oficina de turismo, creando rutas de paseos, aventura extrema, gastronómicas, culturales, entre muchos más. Darle seguimiento a la construcción del teatro de la ciudad, ya que impactará en la economía, turismo y cultura de nuestra ciudad. Es un proyecto PRIista y es nuestro deber continuar el proyecto. Educación y deporte. Es la base de nuestra propuesta el incrementar la entrega de becas a jóvenes de nuestro municipio. Además, estamos convencidos que la educación en valores es primordial para lograr una mejor sociedad. El construir una ciudad deportiva es indispensable para las familias, jóvenes y niños, al fomentar la sana convivencia e integración familiar. Salud. Gestionar la ampliación del centro de salud y la construcción del Hospital de la Mujer, ya que las mujeres son el eje de las familias de Nuevo Casa Grande y es una preocupación para nosotros proporcionar más y mejor acceso a la salud. Grupos vulnerables y desarrollo social. Creación de una escuela de artes y oficios en los centros comunitarios. Para lograr que los egresados puedan desarrollar actividades productivas en beneficio de sus familias. Por medio de autoempleo se dará la comercialización de sus productos siempre con el apoyo del municipio. Sabemos de la necesidad de apoyar a madres de familia de nuestro municipio. Es importante abrir la guardería municipal para que las madres solteras y trabajadoras puedan realizar sus actividades laborales sin la preocupación del cuidado de sus hijos. Asimismo, nos comprometemos en apoyar y fomentar la responsabilidad social para que las empresas contraten personas con capacidades diferentes a través de estímulos fiscales y apoyos. Es importante el conocer sus inquietudes y propuestas, por lo que tendremos audiencias públicas con funcionarios, regidores y servidores públicos. Además, estaremos constantemente en las colonias por medio de ferias ciudadanas, llevando los servicios básicos. Los jóvenes son el futuro de nuestro municipio. Vamos a apoyar y fomentar su participación por medio del Instituto Municipal de la Juventud, proporcionándoles herramientas, formación y capacitación para lograr su crecimiento integral dentro de la economía de nuestro municipio. Infraestructura Tenemos bien claro que se necesita seguir apostando en pavimentación, interconectar avenidas principales y la rehabilitación del pavimento. Continuar a marcha forzada con el proyecto que la Administración PRIista ha ido realizando durante su gestión. Seguridad Es importante apoyar y sensibilizar a nuestras corporaciones para el cumplimiento de su deber. Equipar de cámaras los vehículos para tener la certeza que sus acciones vayan de la mano con la ciudadanía. Corrupción y Transparencia La gente será una de las bases principales, un gobierno de transparencia basado en la rendición de cuentas, por lo cual vamos a crear el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Conducta Ética de los Funcionarios Juntos e integrar al mismo a los comités de vecinos. Este no es mi proyecto, es el proyecto de todos. Te invito a que nos apoyes para ver crecer Nuevo Casa de Grande. Somos gente de acciones y no de palabras. ¡Vamos por la unidad! ¡Vamos por el trabajo! ¡Pero sobre todo, vamos por el futuro de Nuevo Casas Grandes! Gabriel Aú, candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo Casas Grandes. ¡Gracias!